El Che Guevara, uno de los americanos más recordados a día de hoy. Seguro que habréis visto su cara en tatuajes y camisetas, en campañas publicitarias y redes sociales. Todo un asesino convertido en un ídolo de masas. El 14 de junio de 1928 nació Ernesto Guevara de la Serna en Rosario, Argentina. El Che era descendiente de colonizadores españoles. Dos de sus antepasados habían sido virreyes. Cuando sus padres se casaron, su madre llevaba entre 3 y 6 meses embarazada del Che, y los religiosos le dieron la espalda por haber mantenido relaciones fuera del matrimonio. La familia quedó resentida con la iglesia desde entonces. Su familia era adinerada y siempre se movía por las zonas de clase alta. En 1930 su familia se mudó de Buenos Aires a Córdoba. Allí cursó la primaria y secundaria. Desde pequeño sufrió de asma crónica y aprovechando la posición de su familia, se aficionó a leer poemas y novelas de Julio Verne. Más adelante también leerá filosofía existencial, el significado de la vida, la libertad, emociones y todo eso. A pesar del asma, trataba de realizar deportes como el rugby, terminando siempre exhausto. Durante su educación, su madre le inculcó el odio a la iglesia y su padre el desprecio a los pobres. Su familia era derrochadora, iban de alquiler en alquiler y cuando no podían pagarlo se mudaban. En Córdoba residió durante 19 años en los que se mudaron 14 veces. Al parecer, el Che salió rebelde y solía tener discusiones con todo el mundo. Tenía muy mal carácter y buscaba normalmente llevar la contraria a la mayoría, dando igual que no tuviera la razón. Incitaba a la violencia en las discusiones y realizaba comentarios provocadores. Por esto y porque no olía muy bien, se acabó por ganar el mote de El Chancho Guevara. En aquel momento se hizo amigo de algunos republicanos españoles que habían huido tras la guerra civil y junto a ellos espiaba las actividades de la extrema derecha en Córdoba. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, en 1946 acabó la secundaria y como era normal en aquel entonces, comenzó a trabajar muy joven. Primero en un laboratorio y más tarde en la construcción. Poco después, la empresa familiar quebró y sus padres se divorciaron. Ernesto regresó a Buenos Aires para estar con su abuela enferma. Cuando ella murió, él permaneció en la ciudad. En 1948 comenzó a estudiar la carrera de medicina y a interesarse por los ideales de Karl Marx. En 1950 salió con una bicicleta a motor a buscar las aventuras que de pequeño encontraba en los libros. Fue a visitar a sus amigos de la infancia a Córdoba y continuó hacia el noroeste para ver las provincias más pobres del país. Realizó 4.500 kilómetros en la bicicleta antes de regresar a Buenos Aires. En su viaje le impactó la pobreza extrema de los obreros e indígenas al norte del país y se convenció completamente de que la única forma de solucionar esta pobreza sería una revolución obrera que se extendiera por toda América. Al año siguiente le contrataron como paramédico en un petrolero argentino en el que recorrió la costa de Sudamérica desde la Patagonia hasta Trinidad y Tobago, pasando por Venezuela, Brasil y Guayana. Ya en 1952 emprendió un viaje con su amigo Alberto Granado en la moto poderosa segunda. Fueron con la moto hasta Chile, donde la acabaron abandonando por una avería. Se subieron a un barco que los llevó al norte del país. Desde allí continuaron viajando en camiones y llegaron a la mina de cobre de Chukicamata para continuar hasta Perú, donde visitaron las antiguas ciudades incas antes de llegar a Lima. Estuvieron en Lima algunos meses, antes de tomar un avión hasta Bogotá. Desde Bogotá fueron en autobús hasta Caracas. Ernesto dejó allí trabajando a su amigo y continuó en solitario. Embarcó en un avión hacia Buenos Aires con escalada en Miami. Tras este viaje, murió Ernesto y nació el Che. Cambió radicalmente sus ideas. Tras el viaje, el Che creía en una gran América unida que abarcará desde México hasta Argentina. Y adquirió un gran desprecio por el capitalismo estadounidense. Tras todas las mentiras y deformaciones que se han realizado tras su muerte, han quedado en duda muchos asuntos no tan importantes de su vida. Se dice que se graduó en medicina en 1953. Hay quien lo niega rotundamente, alegando que debería haber recuperado 11 materias en 22 días. Para lo que debería haber sido poco más que un superdotado. No está claro si finalmente se graduó o no. Lo dejo a juicio del receptor. En sus diarios anotaba sus reflexiones y vivencias, resaltando comentarios racistas y machistas que algunos tratan de justificar por la época en la que los escribió y por su corta edad. Durante el año 53, el Che recorrió gran cantidad de países de Latinoamérica antes de llegar a Guatemala. El verano de 1954 viajó a Ciudad de México. Y como se suele decir, de Guatemala a Guatepeor. En verano de 1955 se hizo amigo de los barbudos, Raúl y Fidel Castro, además de otros elementos que preparaban el derrocamiento del régimen de Cuba. Por aquellos años, Cuba vivía bajo la dictadura de Fulgencio Batista, que tras 8 años gobernando de forma democrática, llegó a unas elecciones que daba por perdidas. Pocos meses antes de las elecciones, dio un golpe de estado exitoso. No hubo derramamiento de sangre, pero rápidamente se vio sus intenciones de perpetuarse en el poder. Aumentó su salario a 144.000 dólares, por encima del salario del presidente de Estados Unidos. Suspendió la Constitución, el Congreso y restableció la pena de muerte. El Che habló una noche durante varias horas con Fidel Castro, hasta que se les hizo de día. De madrugada, el Che aceptó unirse al movimiento de los barbudos revolucionarios. Este movimiento tenía como principal objetivo tomar Cuba por las armas. Fidel Castro se refugiaba por aquel entonces en México, ya que tenía que pagar 10 años de cárcel en Cuba por haber asaltado un cuartel del ejército y alegar defensa propia. Ya sabéis las cosas de los comunistas. En febrero de 1956, el grupo contaba con 20 hombres y comenzaron a entrenarse bajo el coronel español Alberto Bayo, republicano antifascista exiliado. El Che se convirtió en un líder del grupo tras destacar en el entrenamiento. En junio, los miembros del movimiento fueron detenidos en México. Ernesto Guevara confesó ser comunista y estar preparando una revolución en Cuba las tres veces que lo interrogaron. Un mes después, Fidel Castro fue puesto en libertad, pero el Che siguió en prisión puesto que sus papeles habían vencido. Cuatro meses después, Fidel consiguió la libertad del Che. No se sabe muy bien cómo lo consiguió, pero el caso es que a finales de noviembre, 82 guerrilleros zarparon en un yate de 13 metros hacia Cuba. Habían contactado con unos revolucionarios cubanos que les recibirían, pero llegaron dos días tarde por lo que ya se habían retirado. Tras siete días de viaje, llegaron a la costa y, como no podía ser de otra forma, encallaron el barco contra una piedra, teniendo que dejar la mayor parte de municiones, alimentos y medicinas en el barco. Tres días después fueron emboscados por las tropas del gobierno. Cayeron unos 60 guerrilleros. El resto se dispersaron. El Che fue herido levemente en el cuello. Tras este nefasto comienzo, la guerrilla se refugió en las montañas y buscaron el apoyo del pueblo cubano, los sindicatos, partidos opositores, incluso de aquellos a los que tanto odiaban, los Estados Unidos.